Una llamada al aire para decirle lo que tú quieras, a quien tú quieras, en Te La Dedico Toda. Te La Dedico Toda. Tenemos una historia más que contar el día de hoy, justamente una vertiente de emociones y sobre todo una historia llena de sentimientos, acuerdo, decepciones o ilusión. Esto es Te La Dedico Toda. Bueno. Hola. Hola. Buenos días, ¿cómo te llamas? Aleida. ¿Cómo estás, Aleida, el día de hoy? Súper bien. Muy bien. Enamorada. De entrada ella ya dice que enamorar. Muy abierta, Aleida. Oye, Aleida, ¿qué andas haciendo? Chambeando, descansando, ¿qué andas haciendo mientras escuchas Ponte al Tiro? Trabajando. Ok. Ah, ok. ¿Qué canción vas a dedicar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, yo soy súper mega fan de Tommy Torres, tal vez soy la única fan. Sí. Pero. En efecto, en efecto, Aleida. Sí, confirmo. Pero quiero la canción de Tardo Temprano. Tardo Temprano de Tommy Torres. ¿A quién va dedicada? Cuéntanos. A un compañero de la oficina. Bueno, no, a un crush. A un crush. Pero que es compañero de la oficina y ya te quemaste. Bueno, sí. Ok. ¿Cómo se llama esa persona? Luis. Luis. ¿Qué ha pasado? ¿Qué relación ha habido que ha llevado o ha, pues, prácticamente, pues, desembocado en el que hacía tu crush el día de hoy? Bueno, ya sabes, es típico de la oficina de que estás en una juntita y luego como que te quedas bien y luego como que te mandas la bromita con el celular y así como que. Ah, el meme de buenos días. Exacto. O tipo de que vas a una copiadora y de que agarras la hojita y de que, ay, tocan las manitas. O sea, hay roce de mano así de, oh, por Dios, Luis. A ver, ¿pero qué pasa con Luis? ¿Ya se tiraron el perro? ¿Ya se empezaron a oler el mofle? ¿Ya hay como que hubo un prospecto? ¿Ya se empezaron acá como a concretar? ¿O nada más es como una fantasía tuya? No, no, no. O sea, por eso es la canción. O sea, tarde o temprano te derrumbas sobre mí. ¡Oyeme! Oye, Aleida, además, ella sabe lo que quiere y va por eso. No se detiene. Esto. Oye, sin cita de precaución, derrúmbate sobre mí, papá. Échame el concreto. Él va a caer. Él va a caer primero. A ver, pero Aleida, ¿tú sientes que hay respuesta? O sea, ¿sientes como que él también sí se deja acariciar la mano mientras sacan copias y así? ¿O como que todavía no? Obvio. Ah. O sea, sí hay. Y no han hablado concretamente de decir, oye, me gustas, oye tú a mí, oye, ¿qué onda? Unos rimones, ¿no? No, no, porque conoce la oficina y obviamente hay un código. Claro. Hay un código de ética y vestimenta que se tienen que respetar. Que tenemos que respetar. Muy bien. Exactamente, entonces tenemos que ser muy listos. Pero bien que andan de cochino rozándose en la copiadora, ¿verdad? Oye, se citan en la copiadora y ahí van y ya ahí. Ahí cambiándose el tóner entre ustedes. Llegué y dice, oye, ¿me prestas un post-it? Y así se intercambian entre ustedes. Oye, de que me haga razón de agua, ¿le puedes cambiar? Oye, dinos una cosa, dinos una cosa, ¿y estás segura, completamente segura que él no tiene otra relación, que está casado, que tiene novia, novio, ¿algo? Pues, espero que no. O sea, ¿no estás segura? No, pero estoy segura, o sea, lo tengo que investigar bien. Ay, pues sí, Aleida. Volvemos al punto, no importa, tarde o temprano se derrumba sobre mí. Oh, o sea, Aleida dice, esos son detalles, eso no me interesa. Ya, lo temprano me vas a echar el concreto. Claro. Ok, oye, Aleida, ¿y estás segura que eres la única de la oficina? ¿Qué tal que si alguien más le anda mandando ahí que el post-it, que también se reúnen en la copia, o qué onda? A ver, como yo no voy a encontrar otra, obviamente soy la única. O sea, tú eres muy segura de ti misma y tú estás consciente que el tal Luis va a caer, entonces. Claro, por supuesto. Eso. Por supuesto. Oye, físicamente, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te atrae de él? Sus brazos, así fuertes. Ay, qué grandotes. Tipo para que me abrace. Ok, ¿y qué atractivo visual podrías tener tú para competir con sus brazos? Mi encantadora personalidad y mi hermosa cara. ¡Eso! Ante todo, tirando rostro. Dije, con permiso. Dije, con permiso. ¿Qué tal seguridad de la vida que ella dice? Yo, mira, yo fregona, papá, luchona. No, pues ya lo dijo todo, la verdad. Obvio, obvio. Muy bien, pues en este momento, de tus roncos pechos, tienes 15 segundos para decirle lo que tú quieras. ¡A él! ¡A Wichito! ¡El crush! Bueno, como dije la canción, tú y yo, tarde o temprano, nos vamos a derrumbar. Así que ya sabes, o es mañana. Échame el concreto en las varillas de mi brasier. En pocas palabras, ¿no? Sí. Ok. Sí. Sí, exactamente. Vámonos, tome y tarde, solo temprano. Esto se lo dedico. ¡Toda! Fotexa. Falta muy poco.